Música India bella mezcla de diosa y pantera Doncella morena que habita el Guairá Natura florida pintó tus praderas Que siñó en tu nante el azul Paraná De su tribu la flor Manta asma ya ti Evariska de amar Dele limpar a mi Música Bravea en las sienes su orgullo de pluma Su lengua es salvaje panal de Iruzu Collar de colmillos de tigres y tumas En joya la musa de Iruzu La silvestre 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 La silvestre